¡Hola! ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy les traigo un video que sé que muchos querían. Vamos a contestar 89 preguntas sobre Perú. Empezaremos desde las más fáciles hasta algunas de un nivel medio. Y sin decir más, ¡comencemos! Ya gente, para que vean mi nivel cultural del bultisol. ¿Cuál es el nombre oficial de Perú? Esa me ocurrió, esa me enseñaron junto a la universidad, había visto. La República del Perú. Esa me la había visto ayer por ahí. La República Independiente del Perú. República de Perú. ¿Qué chucha vas a saber tú, me loco? ¿Qué vas a saber, no? El bultisito cultura general, hermano. El bultisito culturón generalón. ¡Ah, su madre! ¿Qué vas a ver, güey? ¿Qué chucha fue? Ese brother que dice que no hace cultura... A ver, ¿qué chucha fue? Huevo, 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 huevo. ¿Cuántos usos horarios tiene el país? ¿Cuántos usos horarios tiene el país? Tres, tres. En la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Cuáles son las lenguas oficiales? Español, quechua y aymara. Tres. El español, quechua y aymara. ¿Cómo se llama la moneda peruana? El sol, el sol, el sol, el sol. Antes el hindi. ¡Claro, Pe! El sol. ¡Claro! ¿Cuáles son los símbolos patrios? El escarapela, la bandera, el escudo. El escudo, bandera e himno nacional. Uy, y mi escarapela que me usaron en el colegio. ¿Cuántos departamentos o regiones tiene? Tres, tres. Posta, Sierra, Selva. 24. ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Puta que, puta que escuché mal, Pe! ¡Cuancho a su madre! Escuché mal, papi. Escuché mal. Yo no, yo pensé, puta la cabezita. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, qué vergüenza! Puta, que, ay, qué, qué rancho. Puta, que la cague, escuché mal, Pe. Escuché mal, gente, a la firme. Las cosas como son. Uf, madre, qué vergüenza, ¿eh? De los 24 departamentos, ¿cuál es el más grande? Este, Loreto. Loreto, que se encuentra en la selva amazónica. Imita con tres países. Obvio, Pe, obvio, obvio. ¿Con qué cinco países limita Perú? Con Chile, Bolivia, eh... Con Bolivia, Brasil... Brasil... ...Colombia, Ecuador y Chile. Es que dame más tiempo, Pe. ¿En qué año tomó el poder el actual presidente Martín Vizcarra? Ah, no, no me hables de ese huevo. No me hables de ese huevo, en eso. Este, 2018, ¿ya? En 2019... ¡Juta que yo soy de ese huevo! ...el anterior presidente, Pedro Pablo Kuczynski. Papi, solo he fallado una, weón. Uy, uy, qué rico en mi cotito jean. Galvez Panso, dejo 30 estrellitas. Muchas gracias, mi querido. A ver, cultura general. Responde, está, ¿cuántos distritos tiene Lima y en base a eso cuántos patraneros se han cachado? Bueno, pa... A la jona. Bueno, Lima tiene más o menos unos... Este, 27 distritos y a la yona se han cachado, pe puta. Toda... Toda la... Si no me equivoco, gente... Eh, sus colaboradores se la han cachado. O sea, papi, si tú eres un colaborador de la yona es porque se la han cachado. Así que, papi, puta, serán, pe, unos... Unos... Unos 20, pe. Ya, gente, puta, qué. Ese soplón que me decía que no sé cultura general, puta mía, solo he fallado una. Ya me han hecho como 20, pero no se falla una. ¿Qué cordillera atraviesa Perú? La cordillera de los Andes, pe. La cordillera de los Andes, pe, Nueva Shell. La cordillera de los Andes. Puta madre. ¿Cómo se llaman estos geoglifos? Ah, estos son este... La... De puta que... Uy, coñada. No, no me pongo nervioso. Ya me puse nervioso. Estos son, pe, los dibujos de... Este, de Nazca, pe. Puta, ¿cómo se llama esta, wea, ah? Están los de Nazca, pe, puta. Este, ¿cómo se llama? Ah, ya paso, paso, ya. Los dibujos de Nazca, pe. Las líneas de Nazca. Ah, las líneas de Nazca. Unica, al sur de Lima. Ah, ese tenía raro, pe. ¿Cuál fue la lengua oficial... ...del Imperio Inca? El quechua, pe. El quechua, maná. El quechua. Claro, pe. ¿Cuál era la moneda de Perú... ...antes de ser reemplazada por el sol? Los indios, pe. Va, tu puta. Si no sabes eso, pe. No sé. ¿Cuál es tu... El indio? Claro. Moneda en vigor... ...desde 1985 a 1990. ...200, ¿no? No. Bueno, la plantita sin parar caramel y cookie bomb. Sin parar alimenta con hambre. 91. Mira, un huevo pone... El nuevo sol, y todo la piel. ¿Cómo va a ser el nuevo sol, pe, pa? Que puta madre. Uy, uy, qué rico en mi cosito. Mira, ¿cómo va a ser el nuevo sol? ¿Cómo va a ser el nuevo sol? Pero el video dice de los más fácil a nivel medio Ya, 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 ya ¿Cómo se llama el aeropuerto más importante del país? El aeropuerto Jorge Chávez, peh A la firme, peh, Jorge Chávez, peh El aeropuerto Jorge Chávez Ubicado en el Callao, muy cerca de Lima Ah, efectivamente, efectivamente, peh ¿Con qué océano limita Perú? Con el Pacífico, peh No, con el Atlántico Con el Océano Pacífico ¿Cómo se llama este plato típico? ¿Cómo no voy a saber, peh? Se llama, este, Ocupa Arequipeña La riquísima papa a la guancaina Uy, esto es la Ocupa Arequipeña, huevón Es que, ah, peh, puta, me olvidé que Arequipa Es, no es, no es del Perú, peh, es otro país Ay, van a disculpar la insolencia, Mario ¿Qué peruano ha ganado el premio Nobel? Esta es la sede de Chivolo, este, Mario Vargas Llosa Mario Vargas Llosa Ya la puta que soy Ya, gente, puta, me retiro de ser streamer, gente Puta, tengo que postular nomás a la NASA Tengo que, tengo que, tengo que postular a la NASA, gente, ya Van a disculpar, gente, ¿verdad? Puta Tengo futuro en la NASA, gente, ya, peh, puta, iré, pues Me voy, peh, a la NASA, peh, gente Pero, peh, loco Ya sigamos ya, gente, puta, que estoy atinando Toda la gente, a la firma, estoy listo pa' la NASA Ador del Nobel de Literatura en 2010 Obviamente, señorita ¿La fibra de qué animal es considerado un producto de lujo en Perú? Del aire, la alpaca La alpaca, peh, papi Obviamente, obviamente La de la alpaca ¡Pate de eso! Un abrigo de la fibra de ese animal puede llegar a costar 20.000 dólares ¡Ay, de rincha! ¿Cuál es la bebida nacional? El pisco El pisco sour ¡Pate de eso! ¡Aire, papi! Ya, este, jentita, eh, fruta de Harvard Están aceptando solicitudes pa' postular que a Harvard Quiero, me voy a hacer intercambio nomás De, de la continental a Harvard Y papi, con la firme Cuida, que le estoy metiendo, puta, de todos los sabores Así vamos a ver ¿Cuál es el ave nacional? Puta, el, el cóndor, peco, hecha a su madre ¿Cómo, abierto? El cóndor, ¿verdad? El gallito, puta, ya sabía, pe, era el gallito de la roquita, pe, puta, que soy un huevón Es que como me pusieron un cóndor ahí, dije, el cóndor, pe, se era, también agarraron, pe, je Es que me estoy desconcentrando, pe, no desconcentren, pe, puta De las rocas ¿Cómo se llama este lugar? Este se llama, este, la montaña de los colores, ahí, en Ica, en Vinicunca, o más conocida como la montaña de siete colores, el cusco Ya medio punto Ya medio punto ¿Qué lago comparten Bolivia y Perú? El lago Titicaca, pe, papi, donde todos hacen caca, pe, papi El lago Titicaca, pe y no va a chel El lago Titicaca Ya que cae de rich ¿Cuándo se dio la declaración de independencia? Puta, el 28, el 28 de, el 28 de julio, pe El 28 de julio de 1821 Un pedacito de anís, 10 centavos de maíz, un pedacito de queso, juntamos todito eso, juntamos todito eso y hacemos agorroco Puta, yo soy peruano, pe con chasumare Estoy orgulloso de mi patria Estoy orgulloso de mis hermanos peruanos Como chucha no voy a saber, cuando chucha ha sido la independencia del puta, de mi hermosa república De mi patria con chasumare Que vivan los andenes con chasumare Que vivan la línea de nazcas con chasumare Cuida tu tierra, cuida tu tierra hermano No bote basura, no bote basura hermano Siempre buenos días, buenas noches Con permiso Así vamos a hacer un Perú mejor con chasumare Que viva mi patria, que viva, que viva el rocoto relleno Ya sigamos, sigamos ¿Quién es el mártir de la medicina peruana? Este si me agarraste hermano Este si me agarraste hermano A por dios, 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 a por dios A por dios, 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 a por dios Daniel Alcides Carrió Puta, como chucha no me voy a acordar de este huevo y si acá arriba está su hospital Y la cura para qué enfermedad descubrió Ah, eh, para, puta, no me digan, este, para, como se llama este, para Lo que te ponen, pe, tu vacuna, pe, tu vacunazo, el, el, como se llama esta vaina Puta, como no está vivo este con chasumare para que nos cubres del COVID Puta, como se llama este, es mal, como es la hepatitis La cura para la verruga Él se contagió para así estudiar el desarrollo y posterior cura ¿Cuáles son los elementos del escudo nacional? Ya, la llama, la, este, las monedas, pe, y también, este, el arbolito de cocoa La vicuña, el árbol de la quina y la cornucopia Claro, pe Uno de ellos representa la riqueza animal, vegetal y mineral del país Claro, pe, claro, pe, no bachel A ese no me mencioné, ese ¿Cómo se llama este presidente peruano? No, este sigue vivo, este huevo sigue vivo, afirme Este sigue vivo, además, dice que se ha muerto, está Alan García, pe, también Quien gobernó el país durante dos periodos Claro, pe ¿Cuántos fueron los incas? ¿Cuántos fueron los incas? Este, eh, mamá, ojo y... ¡Oh, bien! Hay cierta controversia al respecto Entre si fueron 13 o 14 Aunque la... Muchas gracias La mayoría de textos educativos consideran... A ver, gente, métanse una racionada a hacer al estricto ¿Cuál es la flor nacional? ¿La flor nacional? La flor nacional, puta, el eucalipto, pe La cantuta, flor considerada sagrada por los incas ¿Qué ciudad de Perú no tiene acceso por tierra? Puta, Iquitos, pe Iquitos ¡Puta, que somos! La ceremonia de acceso aéreo y fluvial ¿En qué año fue descubierto Machu Picchu? Puta, fácil En mil, en... En mil ochocientos... En ochenta y siete Descubierto para el mundo En mil novecientos once ¿Qué? Puta, yo dije que... Puta, cuando lo descubrió... ¿Cómo se llama la ceremonia que celebraban los incas En honor al dios Sol? El Inti Raimi Puta, que se celebra hasta la actualidad cada veinticuatro de junio Puta, que ese sí me dio mi madre ¿Cómo se llaman estas embarcaciones? Ahí se llama este... El vaquito de Cocoa El, el, la Totoa Caballitos de Totora Es un tipo de embarcación construida desde mil a tres mil años antes de Cristo En rayos y hojas de Totora Efectivamente ¿Cuál es la frontera más larga de Perú? Loreto, Pe La frontera con Brasil Claro, Pe, Loreto Con dos mil novecientos noventa y cinco kilómetros cuadrados Acá está, Pe, Brasil, mira, Loreto, Pe ¿Qué institución emite billetes y monedas en Perú? Este, la institución de monedas del Perú El Banco Central de Reserva del Perú Más conocido por las siglas BCR Claro, Pe, es lo mismo ¿Cuál es el pez más grande que vive en los ríos de la Amazonía peruana? Este... El Perícope El Paiche ¿Qué es eso? Siendo el segundo pez de agua dulce más grande del mundo ¿Puede llegar a medir hasta tres metros? Casi, casi ¿Quién cantó por primera vez el himno nacional de Perú? Puta... El Sambo Cabero Rosa Merino Ah, verdad Artista Soprano de finales del siglo XVIII Ah, sí, puta que me he olvidado, gente de la firma ¿Qué santa peruana fue beatificada y posteriormente canonizada? Puta Keiko Santa Rosa de Lima ¿Qué película peruana fue nominada al Oscar en 2010? Asumare ¿Cómo no vas a ver, Pe, Asumare? La teta asustada ¿Uy, qué? ¿Quién es el héroe de la aviación peruana? ¿Quién es el héroe de la aviación peruana? Don José de San Martín José Abelardo Quiñones Que murió en batalla mientras Perú luchaba con Ecuador Puta, sí, ya sabía, ya se estaba durmiendo ¿Cómo se llamaban a las mujeres que vestían así? Otaku La tapada limeña Que vivió en la época del virreinal Ramos Alcedo dejo 50 estrellitas Muchas gracias Botía la firme Eres burro dedicante a ser streamer No más éxitos Papi, mira, yo les voy a decir las cosas como son Mira, los primeros 8 minutos de estas preguntas, puta Yo he respondido el 98% Y bien Y así, en una, ni siquiera le pensó así Plim Plah Gallito de la roca Plah Pero, gente, he visto en los comentarios De que, puta, me están diciendo que soy un votado Que soy un chupameca Yo le chupaba la pinta a mi profesor de historia Y por eso me estoy haciendo el burrito, pequeño Me estoy diciendo, puta ¿Quién es la primera que ha cantado el héroe nacional? Yo digo, el sambo cabero Porque estoy bromeando, pero ¿Quién quiere que responda de verdad, papi, puta? Pero, ya, pero ustedes quieren, papi Dejando tan solo al descanso Que se ha descubierto un ojo ¿Quién es este personaje? Puta, mamá ojo, pe huevo ¿Cómo te crees mamá ojo? Ima Sumac Recordada por tener una voz increíble ¿Qué es esa huevada con...? Puta, qué chucha es esta En Perú, ¿qué se celebra el 31 de octubre? No, no es Halloween Si no... ¡Es la canción criolla! ¡Claro, pe! ¡Claro, pe! ¿Qué región está rodeada por cuatro volcanes? Mi Arequipa linda Arequipa ciudad blanca Arequipa Conocía como la ciudad de los volcanes ¡He nacido en la falda de los volcanes! ¿Qué Inca fue secuestrado por los españoles? Y oí que rico Enrico Tito Marmera dejó 50 estrellitas Muchas gracias Muchas gracias, papi Por puta Me has escupido tus estrellas, papi En la jeta Señores Pagando el rescate más caro de la historia ¡Atahualpa!